No soy de esta ciudad, pertenezco al Valle del Cauca, nací en Buga. Esta exposición se llama Pasio, pasión en latín. Remite no solamente al hecho en sí mismo de la misma escena que conocemos de la representación cristiana del camino de la cruz de Cristo. Esto aflora un interés por la investigación de las formas sacras, católicas, coloniales, barrocas y a partir de allí nace este proceso que ha tenido diferentes aristas. La materialización tiene que ver incluso con facetas actuales del cuerpo, con miradas del cuerpo hoy. De allí me pego para utilizar un medio de expresión, siendo la cerámica principalmente lo que utilizo para esta manifestación. Estrictamente no es una investigación, viene siendo más una indagación. Y esto más que resultado es parte del mismo proceso de indagación, de las formas, del movimiento. A pesar de ser piezas estáticas, si ya se le puede llamar así, se busca como toda la gestualidad que puede tener un hecho en sí como capturado. Personalmente las veo como bocetos, es un proceso corto relativamente en la preparación de la idea. En la materialización se convierte ya en algo más de manufactura y de paciencia como todo este tipo de oficio. El trabajo del barro es de cuidado para poder lograr estas piezas. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.